¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Preparados para comenzar, por cierto, la última semana completa del mes de enero? Seguramente sí. Se acerca el lunes 23 y llega con un poco de todo en materia del tiempo en la Argentina. En el norte de nuestro país se preparan para una jornada bastante inestable, con lluvias y tormentas de variedad intensidad. Mejoran las condiciones en el área central y el viento norte como gran protagonista, que también alcanza parte de la Patagonia con el ascenso de las temperaturas. En Buenos Aires el calor vuelve a decir presente, un inicio de semana bastante agobiante, pesadito, húmedo por sobre todas las cosas. Y miren estas máximas, de entre 31 a 34 grados en el oeste bonaerense, con cielo despejado y bastante estable el lunes. Hacia la tarde, si bien van a alcanzar 32 grados de máxima en Capital Federal y alrededores, en Costa Atlántica rozando los 30 grados, no se descarta que la nubosidad vaya en aumento en horas de la tarde, noche y haya ahí la probabilidad de algún chaparrón aislado en el este bonaerense con mejoramientos temporarios. Lejos de significar un cambio de tiempo, por el contrario, hablamos de que el lunes sería uno de los días más calurosos de la semana y por ende uno de los días más estables. Viento del sector norte rotando hacia el nordeste, aportando un poco más de humedad en el ambiente y por eso hablamos de la probabilidad de algunos chaparrones el aumento de la nubosidad puntualmente en el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y tengan un excelente día lunes.